La localidad de Novayas continúa celebrando sus fiestas patronales en honor a la cruz y este martes el protagonismo se lo llevaron los jóvenes con la celebración de una comida de hermandad en el pabellón municipal, seguida de baile y un recorrido por las peñas. Un Grand Prix en la plaza puso el colofón a la jornada. Más de 80 jóvenes novalleros respondieron a la convocatoria de Ani Joven, una asociación juvenil del pueblo. Y es que la cita prometía, con la música sonando a todo volumen y los jóvenes muy animados, cada uno con la camiseta de su respectiva peña, pero todos con coloridos sombreros de vaquero. Bueno, pues este es el primer año que se hace, vamos a hacer una comida en la que jóvenes de varias peñas nos vamos a reunir y un poquito es eso, una comida, un recorrido de peñas y después finalizaremos el día haciendo un Grand Prix en la plaza. ¿Qué tal ha sido la respuesta de las jóvenes, de las peñas? ¿Cuánta gente está ahí? Sorprendentemente buena, estamos 83 comensales, más luego la gente que no ha podido venir a la comida que se unirá más tarde y para ser el primer año, la verdad que... y en martes. Claro, muy contentos todos. Por 17 euros me comentabas que te da derecho a un menú, cuéntanos un poco en qué consiste. Pues el menú tenemos ensalada, después centrales de embutidos, cajillas asadas con patata, incluye vino, agua, postre y café, pero sobre todo es el rato que no tiene precio. Ani Joven se creó con el objetivo de dinamizar la vida cultural de los jóvenes de Novallas. Eso es, somos una asociación sin ánimo de lucro, que lo que hace es eso, intentar hacer actividades de todo tipo para los jóvenes del pueblo y para otros jóvenes y colectivos que se pueden beneficiar de ellos. ¿Y cuánto tiempo lleváis funcionando? Pues llevamos, bueno, inscritos llevamos dos añitos, ¿no? Y sí, dos añitos o por ahí, lo que pasa es que poco a poco nos vamos moviendo y nos vamos haciendo más a conocer. ¿Y que habéis hecho algún tipo de actividad ya, algo que nos puedas contar? Sí, pues dentro del año también hacemos actividades como el Castillo del Terror, no sé si habéis oído hablar de él, que caracterizamos el Castillo del Pueblo y hacemos como un pasaje de miedo y todo es caracterizado, está muy bien, la verdad que también tiene muy buena respuesta. ¿Para todos los santos o...? Sí, sí, el día de Halloween, el mismo día de Halloween y luego pues pequeñas actividades que van llenando diferentes días del año. Desde que el viernes comenzaron los festejos en Novallas, los jóvenes han asistido a los numerosos actos con vaquillas o han hecho recorridos por las peñas del pueblo, pero esperaban con ilusión el día de ayer, que seguro tendrá segunda edición en las fiestas del año que viene. Pues vacas, porque es Novallas, recorridos de peñas y sobre todo la verdad que este año teníamos muchas ganas de este día, el año que viene ya os podremos decir que este es el día que más ganas tenemos de todos, porque... ¿Vais a repetir seguro viendo la respuesta de la gente? La verdad es que sí, la verdad es que sí. ¿Jóvenes hasta qué año? Hasta que tengas el espíritu. Eso es, es más por espíritu. O sea, oficialmente la asociación promueve actividades para gente entre 14 y 30 años a nivel legal, pero nosotros decimos eso, que según tu espíritu, tú eres lo joven que es tu espíritu. Las fiestas en Novallas terminan este miércoles con la comida del toro y un concierto en la sobremesa. Los aficionados a las vacas se despedirán de las actividades taurinas con dos sueltas de vaquillas. Al finalizar, los novalleros acompañarán a la charanga para entonar el pobre de mí que marcará el final de los festejos. Gracias.